Notablemente mejor puede ser tu alrededor si te empeñas en cuidarlo Y decides no dejarlo, que te arruine es muy posible Si le dejas que te agobie y te dejará medio caos Si te empeñas, lo consigues, eres fuerte, no lo olvides Puedes hacerlo, mi hermano, no tienes al alcance de la mano Vigila cada movimiento para evitar los lamentos De temas no bienvenidos que te llegan en momentos Y cuida bien tu sistema, engrasa bien los engrames Y desde luego no dejes del ejemplo de refranes Notablemente peor puede ser tu alrededor Si te empeñas en usarlo y no cuidas su esplendor Yeah, 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 yeah No, 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 no Vigila cada movimiento Para evitar los lamentos De temas no bienvenidos Que te llegan en momentos Y cuida bien tu sistema Engrasa bien los engrames Y desde luego no dejes Del ejemplo de refranes Notablemente peor Puede ser tu alrededor Si te empeñas en usarlo Y no cuidas su esplendor Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah